Seguimos en Manda 3.0 y estoy con Susana Reynoso a mi izquierda. Nos trajo un invitado muy especial, ganador nada más y nada menos que el Premio Planeta 2011, Javier Moro, autor del Imperio Eres Tú, así que nos vamos a dar un gusto, un lujo, gracias Javier por venir aquí. Y bueno Susana, ¿qué nos contás primero? ¿Qué te cuento primero? Que Javier Moro es uno de esos escritores que trabaja a fondo sus libros, ¿no? Ha investigado sobre Anita Delgado, por ejemplo, una bailarina española que se convirtió en una princesa de Capurtala en la India. La India es uno de sus territorios literarios, Brasil es el otro territorio literario y aquí se mete con Pedro I de Brasil, que fue nada menos que el que le dio la independencia a Brasil. Bueno, bienvenido de nuevo y ¿cómo fue que se te ocurrió volver a Brasil después de haber transitado tus dos últimas novelas en la India? Mira, porque sabes que cuando saqué el Sari Rojo, que era la historia de Sonia Gandhi, ella me montó un pollo tremendo con sus abogados porque no querían que se supiera que era italiana, entonces me amenazaron con... bueno, hubo hasta manifestaciones en Delhi y en Bombay, donde tomaron fotos mías de internet, les tiraron tinta, donde hicieron un muñeco y le prendieron fuego frente a todas las televisiones nacionales, como si yo fuera George Bush, era ridículo, y el libro no había salido. Y el libro dijo, mire, mejor no escribo más de esto y voy a cambiar. Me meto con los muertos. Entonces me dejó tan mal sabor de boca porque el libro realmente era la gloria de los Gandhi, que dije voy a volver como un amante despechado a mi primer amor, porque era Brasil, donde escribí, cuando escribí mi primer libro sobre Brasil. Entonces la gran ventaja es que también quería hacer una cosa más histórica, aparte porque me interesaba, porque los abogados de Pedro I ya se han muerto hace mucho tiempo y no me van a dar la tabarra como estos, ¿no? Entonces era un tema... Y fuiste a los seguros, ¿está bien? Porque todos mis hijos se han creado polémica, todos, por una razón o por otra, todos. Este ahora también en Brasil, pero bueno, es una polémica más light. Y como te digo, los abogados de Pedro I han muerto, entonces... No van a venir. No, 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 no va a haber fotos. De todas maneras, creo, a lo mejor en Brasil tiene que ver con la mirada española sobre Brasil, ¿no? Sí, estamos listos que un... Como dijo, un gran historiador, y además un tipo que yo admiro mucho, porque un gran escritor brasileño, Lopoldino... No, Lopoldino, no, sí. Gómez, este que escribió en 1808 la historia de... Dijo que mi libro era un ejemplo más del neocolonialismo de España con Brasil. Claro, para mí fue un favor decirme eso, porque al día siguiente en la televisión les dije, en un país tan grande como Brasil, ¿se puede decir una tontería mayor? ¿Cabe una imbecilidad mayor que esa? De decir que esto es... Lo que pasa es que ellos ven la historia como un jardín suyo, como un territorio suyo donde viene un extranjero a meterse y como a... Claro, habiendo vendido 400.000 libros, este libro del Imperio Estú en Europa, pues lo ven como una amenaza personal, pero la historia no pertenece a nadie, la historia es de quien se la trabaja. Los mejores historiadores de España son ingleses. Sí. ¿Por qué Pedro I? Porque era un personaje fascinante. Porque estaba loco perdido. Bueno, no estaba de todo loco perdido, pero era... Había hecho dos libros sobre mujeres, ¿no? Anita Delgado, Pasión India. Así es. Y luego El Sarir Rojo, Sonia Gandhi. Y tenía ganas de atacarme a un personaje masculino. Dios, masculino. Me ha salido un macho alfa incontenible, vamos. ¿Y cómo se te ocurrió? Tremendo, era muy contradictorio, muy contradictorio. Por eso era tan interesante dramáticamente. Era un hijo muy real con su papá. Siempre le respetó a su padre, que era el rey de Portugal. Era un padre excelente. Sus niños estaban enfermos, pasaban toda la noche al lado, se preocupaban mucho. Ahora, era la pesadilla de cualquier suegra que quisiera casar a su hijo, a su hija. Porque era el peor de los maridos imaginables. Porque no podía controlar sus pulsiones. Y la mayor pulsión era la sexual. Javier, ¿y cómo elegís el personaje? ¿Por qué lo elegís? En este caso, está bien, vos lo elegiste por todo eso que dijiste, pero ¿cómo hacés la selección previa? Es decir, voy por este lado, quiero a este personaje. Me había interesado también por el hecho de que era medio español. Que la independencia de Brasil la hizo una austriaca y un señor que era medio portugués, medio español, que era este, Pedro. Eso ya me interesaba, me interesaba saber. Luego lo que me interesó mucho fue la historia de la familia. Es que no solo es su historia. Es la historia de la madre, que ha roto a Joaquina de Borbón. Había un partido carlotista en Buenos Aires, porque quiso ser reina de Argentina, a un momento dado. Estaba viralísima. De Buenos Aires libre, menos mal que nos cuente. Sí, no, no, de Buenos Aires libre. De Buenos Aires libre, de Buenos Aires libre, no. Cualquiera semejante con los días de hoy es coincidencia. El padre, George VI, ese rey regordete que parecía tonto, así como muy gallego, muy portugués, de esos que son muy de perfil bajo, pero luego fue muy listo realmente. Se paseaba, era tan glotón que se paseaba con pollos en los bolsillos de su chaqueta mientras se partía con sus ministros por los jardines de San Cristobal y iba chupando los pollos y tirando los huesos así, a medida que se los comía. Era un personaje que de esos que te los inventas y es que no se lo cree. La gente dice, esto te lo has inventado. Este libro, si lo hubiera escrito como una novela, la gente no me hubiera creído. Pero es real, todo lo que cuento aquí pasó. La ficción está en que he recreado los diálogos y hay una interpretación de los personajes. Pero es auténtico lo que ocurrió. Todos los detalles, además. ¿Y la investigación cuánto te llevó? Porque ahí empieza en Portugal, sigue en Brasil. Yo pensé al principio que el tema estaba sobrescrito, que ya debía haber mucho. Como la historia es tan fantástica, no solo por la personalidad de Pedro I, no solo por la personalidad de su familia, sino por el momento histórico que era tan importante, el fin del absolutismo, el principio de la independencia de las Américas, en fin, era realmente un momento clave en la historia. El motivo también era porque el personaje al final se redimió de alguna manera. Es tan literario este hombre que al final de su vida se convierte en algo más que no sospechas que puede ser al principio. Se convierte en un héroe cuando va a hacer la guerra civil en España, en Portugal. Este hombre en 36 años consigue ser emperador de Brasil, rey de Portugal, rechaza la corona de España, rechaza la corona de Grecia, gana una guerra civil contra su hermano en Portugal, que es el preludio de la guerra civil en España, muere y nace en la misma habitación del mismo palacio en Queluz, en Lisboa, y todo en 36 años de vida. Increíble, increíble. Javier, ¿y a la hora de decir, bueno, recopilás todo y después escribís o vas recopilando y escribiendo? No, yo leí todo lo que había sobre el tema y no encontré ningún libro como a mí me hubiera gustado leerlo. Había mucho libro histórico, mucha investigación histórica, mucho, pero esos libros son o bien para historiadores o bien para gente que está realmente muy interesada concretamente en el tema. Si no, para que lo lea alguien que quiere saber más terrenal, digamos. Pero yo quería insuflar vida a esa página de la historia. Yo quería convertir esos personajes fosilizados por la historia, que son ya de piedra, en gente de carne y hueso. Yo quería que el lector sintiese la agonía de Leopoldina de Austria viviendo en aquella sociedad de esclavos, en aquella sociedad, en aquella corte totalmente estrafalaria. Que nunca terminaron de aceptarla, ¿no? Que nunca terminaron de aceptarla y, sin embargo, ella hizo lo posible. Ella es la arquitecta de la independencia realmente de Brasil. Ella es muy venerada en Brasil. Ella era austriaca. Ella representa un poco nuestro punto de vista, ¿no? Sobre un mundo bárbaro que estaba en formación, que era, pues eso, uno de cada tres habitantes de Río de Janeiro era un esclavo en aquella época. Ahora, ¿era una familia un poco loca también? Porque trasladar la corte y toda la élite portuguesa a Brasil... Eso fue único en la historia, por eso es algo fabuloso. Este hombre, el rey Juan VI, ante la invasión napoleónica, puede escoger entre dos cosas. O quedarse en Lisboa y ser conquistado por los franceses, pillado, en fin, vivir bajo la bota de los franceses, o largarse. También se le presentó a Carlos IV la misma oportunidad. Carlos IV fue mucho más tonto. Raúl VI decidió irse, pero así, de la noche a la mañana. Y estábamos en 1808. Y irse equivalía a cruzar el océano, irse a las colonias, en barcos de vela, que no estaban preparados, mal calafateados. Y con la familia real se va la corte y se va toda la élite de Portugal. Se va el 10% de la población de Portugal. Y se llevan los 60.000 libros de la Biblioteca Nacional en los barcos. Y se llevan cuadros, se llevan todo lo que, para que no se lo queden los franceses. Y cambian el centro neurálgico del imperio portugués, lo cambian de Lisboa a Río de Janeiro. Es la única vez en la historia que una monarquía se mudó a las colonias. Y por eso hoy Brasil es Brasil. Por eso hoy Brasil es un país grande, homogéneo, que no estalló como estalló la América Española. Porque esa familia se instaló allí y de repente la capital la hizo allí. Hicieron un teatro soberbio que todavía existe, el Teatro Real. Hicieron una biblioteca nacional donde están esos 60.000 volúmenes que todavía existe. Y donde he encontrado un documento absolutamente único, que yo creo que nunca volveré a encontrar en ninguna biblioteca nacional. No sé si se debería decirlo aquí en televisión, pero lo intentaré decir de la manera más suave posible. Un sobre. Y lo abro. Y hay unos pelillos. Unos pelillos así como medio rojillos. Y una nota de amor. Es un documento que era una carta de amor de Pedro I a su amante, Domitila de Castro, donde él adjuntaba unos pelos públicos de regalito. Eso lo tiene en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. Yo creo que en la vida me encontraré con un documento semejante en mis investigaciones. Todo esto estamos hablando de dos siglos, ¿no? Sí, dos siglos. Estamos hablando de 1808. Javier, por eso, yo te decía, en el momento que vos investigás todo, ¿en qué momento decís, bueno, dejo de investigar y ahora escribo? Ah, pues eso. O es todo junto, o cómo se hace. Y después de que vos escribiste el libro, te siguieron apareciendo cosas, porque imagino que vos empezás a hacer una red de investigación justamente. A preguntarle a amigos, a conocidos, a historiadores. A historiadores, a herederos, y de repente terminaste, digo, te lo terminé y de repente te apareció un tema más. A un momento tienes que poner un punto final, porque ya estás tan en... Yo, del primer viaje a Brasil, traje tantos libros que estuve un año leyendo y tomando notas. Claro. Hasta realmente ya saberlo más o menos todo, ya que no te pille nada por sorpresa. ¿Y te pasó? ¿Que te agarra algo de sorpresa igual? No, 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 yo ya, vamos, no, yo lo tengo totalmente interiorizado, creo que... Y luego, pues estás viviendo con estos personajes, ¿no? Y te enfrentas al monstruo de escribirlo, y ya tienes que cambiar, ya no viajas, ya no vas a entrevistar a gente, ya no vas a visitar los lugares donde han vivido tus personajes. Tienes que realmente, a un momento dado, pararte y ponerte a escribir. Y ahí lo único que funciona es el método. Y ahí cada maestrillo tiene su librillo. Los hay que necesitan escribir con gin tonics a las 5 de la mañana. Yo no, yo necesito, como un oficinista, yo a las 7 empiezo, corto a la 1, a las 4 vuelvo, a las 8, así. Día, 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 18 meses hasta que sale el libro, ¿no? Y una vez que has pasado ese Everest, que has manejado todos esos kilos y kilos y kilos de información, y que llegas al final, te encuentras muy contento porque ves que ha funcionado, que los personajes viven, que la historia valía realmente la pena, y entonces se lo mandas al editor y estás muy contento, y esa alegría te dura 24 horas, porque de repente te encuentras solo. Ya no duermes con Leopoldina, ya no sueñas con ella. Ya no tienes sueños eróticos con Domitila de Castro, la amante de Pedro I. Ya no estás en contacto con ella, estás solo. Vuelves a la realidad, a la cotidianidad. Es que es lo maravilloso de la literatura, tanto para el lector como para el escritor. Es que vives otra vida, paralela. Ahora, ¿es casualidad que tus dos territorios literarios sean países tan inmensos, la India y Brasil? No, no es casualidad. Yo me interesé por Brasil porque soy antropólogo de formación, y me interesó... Yo entré en Brasil por el norte, por la selva. Me interesaban las pueblas amazónicas. Mi primer libro, Senderos de Libertad, que vine aquí además a lanzar en el 95, me acuerdo, pues contaba eso, las luchas de los pueblos amazónicos por... Entonces fue ahí donde me interesé primero por Brasil. Que también tuviste que salir un poco huyendo de Brasil. De una de las ciudades, sí, los fazendeiros me amenazaron con que me encontraban demasiado curioso. Entonces me aconsejaron salir de la ciudad, y por supuesto, en este caso, inmediatamente. ¿Y en Brasil cómo se tomó el imperio de esto? Pues mira, ha habido todo tipo de reacción. La reacción más agradable y la mejor es del lector normal, que le encanta el libro, porque además se entera de cosas que nunca le han dicho en el colegio. Pero luego están estos intelectuales, historiadores, que empiezan a decir que sí, que no es exacto, y digo, eh, señor, yo no he escrito un libro de historia. Es una novela histórica, claro. No es ni siquiera una novela histórica, es historia novelada. Porque aquí no hay personajes inventados, no hay personajes de ficción, no hay situaciones de ficción. Es todo real, lo que pasa es que está dramatizado. Entonces, claro, no puedes juzgar un libro que es historia novelada como si fuese un libro rígido de historia. Pero claro, ellos se sienten como tocados, como, oh, ha venido este extranjero a contarnos. Con los nacionalistas que son los brasileños. Sí, 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 han venido este extranjero a contarnos. Entonces, han protestado un poco, pero tampoco mucho, tampoco demasiado. Y luego, que es que la historia, lo que llaman ellos la ciencia histórica, que de ciencia tiene poco también, porque hay que decir que la historia es siempre muy subjetiva, no es la única manera de acercarse al pasado. También lo puedes hacer por la literatura. Te pongo un ejemplo. Una historiadora me criticó que la primera historia de amor de Pedro I con la bailarina francesa, que no le podía haber marcado tanto, que fue una pequeña aventura de joven. Entonces, ella, porque seguramente no habrá encontrado suficiente documentación para confirmar sus datos. Pero yo, como autor, llego a otra conclusión. Ha sido fundamental esa historia de amor en la mentalidad, en la mente de Pedro I, porque cuando lo obligan a romper con ella para casarse oficialmente con Leopoldina, ella la mandan a Pernambuco, al otro lado del país, ella da a luz al hijo que esperaba de él, y él escribe al capitán general de Pernambuco para que le mande el cadáver embalsamado de su bebé, en un féretro blanco, y lo tiene 20 años en su despacho. A mí que no me digan los historiadores, o quien sea, que alguien que hace eso no es porque ha estado marcado profundísimamente por aquella historia de amor, porque no tiene lógica. Bueno, también es una percepción que vos quizás tenés mucho más aceitada por no ser un historiador. Y que el historiador es mucho más cuadrado. Claro, es que se tiene que ceñir a las fechas, a la documentación. Pero la literatura es una manera de acercarse a la historia. Exactamente. Javier, ¿qué se viene? Ah, no lo sé, todavía no estoy... Si ustedes tienen alguna historia para sugerirme... No lees nada a Nueva Delhi, por favor, porque ya... Argentina es un territorio grande, también puede ser territorio literario, ¿no? Ah, seguramente. No nos ofendemos por nada, nosotros somos más buenos, así que dale tranquilo. Bueno, nosotros normalmente a los escritores que nos invitan les pedimos si puede firmarnos un ejemplar que después regalamos a los televidentes de Banda 3.0. Entonces se lo firmo a los televidentes de Banda 3.0. Muy bien, encantado. En este acto formal, Javier Moronos. A los televidentes... Firme el libro de Banda 3.0. Banda 3.0. Estamos más allá de la web 2.0. Mucho más que 2.0, esto es 3.0, no paramos de innovar acá, Javier. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y mucha suerte. Dijiste que ya llevas vendido 400.000 ejemplares en España. Más o menos, sí. Bueno, gracias Javier. Gracias a vosotros.